Me gusta tu risa de niña inocente, me gusta tu boca, tus labios me pierden, me gusta la manera que tú tienes de quererme. Me gusta que digas que por mí te mueres, que lo pasas mal cuando no me tienes, que cuentas los minutos que te quedas pa' volver a verte. Me gusta que digas que te mueres, que lo pasas mal cuando no me tienes, que cuentas los minutos que te quedas pa' volver a verte. Me gusta que digas que te mueres, que lo pasas mal cuando no me tienes, que cuentas los minutos que te quedas pa' volver a verte.